Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. La Dirección Antinarcóticos de la Policía, mediante un operativo contra el sistema ilícito de drogas, logró la ubicación, destrucción y judicialización de dos centros utilizados para la elaboración de cocaína. Estos centros de acopio fueron localizados en el municipio de Puerto Lleras y en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. También, en otra operación, en la vía que conduce entre el municipio de Granada al municipio de Fuente Oro, logramos la captura de un ciudadano oriundo de Guayabetal, Cundinamarca, quien fue sorprendido transportando en una volqueta tipo doble troque, marca Kodiak, también insumos controlados que estaban siendo transportados para los laboratorios en el sur del Meta. La Policía Nacional reitera la disponibilidad de la línea 167 antidrogas, todos contra el narcotráfico. Desde Bogotá, Yuli Perdomo, hasta pronto.